¡No lo consigo! ¡Está muy duro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Capitán, capitán, hombre al agua! ¡Antario! Sicilia, 1221 ¡Antario! ¡Desviérdate! ¡Desviértate! ¡Desviértate! ¡Qué gran honor recibirlte en la mía casa! ¡Nombre al agua! ¡Vámonos! Buenos días. ¡Despierta! ¡Antonio! ¡Despierta! ¡Antonio, despiértate! ¿Cómo te sientes? ¡Nos han salvado, Antonio! ¡Estamos vivos! ¡Estás en mi humilde casa! ¿Quiénes son estas personas, Giulietto? ¡Aquí, aquí están! ¿Estamos aún en África? No, no estás en África. Estás en Sicilia Occidental. Estos moros trabajan las tierras de Su Majestad Federico II en esta provincia. ¡A Sicilia, señor! ¡A Sicilia me has querido traer! Padre, es que Antonio ha estado muy enfermo, con fiebre, pero hasta tal punto que no hemos podido ir a África a predicar el Evangelio a los moros. Entonces hemos pensado, digo, ahora vamos a Portugal, pero nos, nos cogió una tempestad, nos ha tirado aquí y entonces no... Padre... Padre... Pecado... Perdóneme... ¿Qué haces, Antonio? ¡Levántate! Pecado, padre. Pecado. He cambiado mi nombre. He vestido el hábito de Francisco. He buscado... He buscado el martirio. Solo... Solo para glorificarme a mí mismo. Solo para estar más orgulloso. Para ser más santo, más bueno. Ahora, cálmate, hijo mío. Arriba, levántate. Dime, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Me llamo Antonio, padre. Pero en otros tiempos yo era Fernando. Amaba los libros. El estudio. Y otras tantas cosas. Seis aritos, primo. Vamos a ver si puedes vencerme. Si se trata de latín y griego, te dejo el campo. Pero si tienes una de estas en manos, seguro que no ganas. ¿Has visto? Nuño te hace la corte. Pero no ves que te miraba a ti. ¿En serio? Bueno, no será tan alto como Fernando, pero a caballo no se le nota nada. ¡Por San Jorge y por los ojos de la más bella! Es una señal del destino. ¡Seis aritos como tú! El rey nos hará caballeros el mismo día e iremos juntos a la guerra como Orlando y Oliverio. Te toca. Cuidado, no hagas el ridículo como Amancio. Ven conmigo, Nuño. Ahora voy a enseñarte una cosa que no has visto ni tú, ni ellos. ¡Adiós! ¡Adiós! Tú no eres una amiga. ¿Por qué? Nunca me has contado nada sobre Fernando y tú. ¿Cuándo le darás la cinta? En la iglesia. A la víspera. ¡Daos prisa! ¡Está listo, tu caballero! Martino. Tu hijo Fernando es como cuando tú eras joven. Es tan bueno que resulta audaz. Gracias, majestad. Espero para él y para mí que la valentía supere a la temeridad. Yo también lo espero. Diles que para San Jorge lo nombraremos caballero. ¡Lanza! Ah, ahora incluso rindes homenaje a las doncellas en público. Entonces no solo te apasiona la Biblia y la teología. ¿Qué pasa? ¿No me has escuchado? ¿A qué se deben esas ojeras? La mínima señal de la hija de don Morriones y tú pasas la noche entre pensamientos pecaminosos. Lávate la boca antes de hablar de Teresa. ¡Ah, lo sabía! ¿Y ella ya te ha dado una prueba? ¿Tembló de pasión cuando tiraste el sarraceno? ¿Te sonrió con modestia cuando te acercaste? ¡Vete, Néstor! ¡Uh, ha llegado el otro per... ¡Uh! ¿Por qué no me has dicho nada de Teresa? Creí que te habías dado cuenta. Y además te juro que no sabía que tú también... ¡Todos lo sabían! Pero tú te has hecho el loco. Te quedaste callado como un muerto. Ni siquiera me dijiste nada de esto. ¿Entonces va en serio? Ha pasado una cinta bordada por sus manitas blancas. ¡Una prueba de su amor! ¡Cállate, Néstor! ¡No, habla! ¡Habla! ¡No seas cobarde! Él se enfrenta cara a cara solo con muñecos de madera. A los amigos les golpea la espalda como un cobarde traidor. No sabes lo que haces, Núñez. Pídeme perdón. ¡No os preocupéis! Ahora se abrazan y se acaba el asunto. Yo no le pido perdón a nadie. Porque no tengo miedo a combatir con un traidor. ¡Hazte respetar, Núñez! ¡Hazte respetar, Núñez! ¡Vamos, Fernando! ¡Muy bien! ¡Venga, Fernando! ¡Le ha alcanzado! ¡Núñez! ¡Núñez! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Núñez! 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 ¡Quieto! ¡Quédate quieto! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡No te pueden encontrar aquí! ¡Nosotros nos encargaremos! ¡Tiene razón! ¡Tiene que irse! Quédate tranquilo, nadie ha dicho nada. Siempre se ha hecho así para evitar problemas. Tu padre está con Núñez. Fernando, no ha hecho más que llamarte, pensamos que te había pasado algo a ti también, como siempre estáis juntos. Después me dijeron que has ido a perseguir a los delincuentes que os admetieron. ¿Dios mío? ¿Dios mío? No. ¡Vamos! 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 Nuna. Nunca soy Fernando. Siempre juntos, como Orlando y Oliverio. Te lo suplico, perdóname. Sea prudente, Fernando. Yo no he dicho nada. He dicho que fueron tres ladrones. Calla. Todo va bien. Has hecho lo que era justo. La vida no es nada sin el honor. ¿Me has abrazado? Por primera vez en tu vida me has abrazado. Porque he herido a mi primo. A mi mejor amigo. Fernando. Estoy aquí, niño. Aprieta mi mano. Aprieta más fuerte. Tengo miedo. ¿Por qué está todo tan oscuro? Te daremos más luz. Las demás lámparas, rápido. Ayúdame. No quiero morirme. Nuño. Nuño, contéstame. Nuño. Señor, te ruego desde lo más profundo del alma, sálvalo. Si quieres una vida, toma la mía. Haz como Abraham. Pídeme lo que más amo en el mundo. Sabes que no dudaré. No romperé el juramento que en este momento te hago. ¡Fernando! ¡Fernando! Nuño está bien. Apenas se despertó, preguntó por ti. Deberías estar contento. En San Jorge seréis nombrados caballeros. No, Néstor. No seré caballero. Entro al monasterio. No. 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 Gracias. Gracias. Levántate. Quiero mirarte a los ojos. No he venido a convencerte de que te cases conmigo. Solo a preguntarte por qué. ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Por qué me hablaste? ¿Y por qué me has escrito estas estúpidas cartas? Teresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, Teresa. No te he mentido, nunca voy a engañarte, pero ya no puedo amarte, lo siento, lo siento, pero ya no podemos. Hice un voto. Yo hice un voto, Teresa, ¡hice un voto! Y ahora tengo que entenderlo. No te vas a pedir perdón por un error, tienes que pagarlo con la vida entera. Muy bien, qué bonito gesto, renuncia a todo, escúpele al amor. Solo ten cuidado de no arrepentirte algún día. Escúchame, escúchame, por favor, escúchame. He dado mi palabra a Teresa y ahora debo mantenerla. ¿No has visto lo pequeño que se veía Nuño en su lecho? ¿Y qué grande era yo? Los amigos me miraban como si fuera un héroe. Y todo era... Era tan inútil. Tan carente de sentido. Entiendo. Coimbra, Monasterio Agustino. Bienvenido, mi rey. ¡Viva el rey! Dichosos los ojos, padre João. He traído una reliquia para adornar mi santo monasterio. ¿El rey va a entrar a caballo en el monasterio? Tiene que enseñarle bien a todo el mundo quién es el que manda en la iglesia portuguesa. A él. Y a otros como tú. A sus saos y queiros. Nuño Costa. Rui Gómez. Fernando Martins. Fernando acaba de llegar, majestad. Dicen que este joven está muy dotado. Pero también es muy inquieto. Así que sea bienvenido. Porque el señor dirige los pasos del hombre. Y le ponen el camino que a él le agrada. Salmos 36, 23. ¿Qué culto es este mártir? Muy bien, Fernando. ¿Y ahora? Te dejé casi caballero y ahora te encuentro casi sacerdote. ¿Con qué proyectos has venido a mi monasterio de Coimbra? Mis proyectos, majestad, son estudiar y tomar los votos. Buen intento. ¿Y nada más? Servir. A Dios y a su iglesia. Y sobre todo... A tu honorable soberano. Los Martins han servido siempre con fidelidad y con honor a la corona. Muy bien dicho. Has respondido sin responder y has fingido no entender la preocupación y la invitación que escondían las palabras del padre Joao. Ya puedes irte. Y recuerda que siempre te estimaré como he estimado a tu padre. Tu encuentro con el rey ha suscitado chismorreos y envidias. ¿Hablaban de mí? Todos hablan de ti. Ellos. Porque son nobles como tú. Pero el rey les ha hecho dignos de recibirles personalmente. Aquellos como yo y como el maestro. Porque ven que eres más culto e inteligente que ellos. Pero nos preguntamos de qué lado estás. ¿Qué quieres decir? Hay una carta para el Papa en la que nuestro maestro denuncia todo lo que sucede en este monasterio. La corrupción, el libertinaje, el negocio con los laicos. Padre Giovanni me preguntó si querías firmarla. No puedo juzgar aquello que desconozco. Cierto. No es muy político ponerse en contra del representante del rey. Y si se quiere hacer una carrera en la iglesia portuguesa... No, no es así. Te equivocas, Pedro. No he venido a este monasterio para llegar a ser obispo o párroco, como pensáis Joao y tú. Estoy aquí para servir a Dios. Y encontraré la mejor manera de hacerlo. El nazir quiere reconquistar España y Portugal. Y todos los caballeros del reino, incluso los de Francia, de Italia y de Alemania, se preparan. Venga, vamos, quítate eso. Tira ese libro. Te he traído un caballo de batalla. He hecho que te afilaran las armas. También te he hecho... No, padre. Yo no iré a la guerra. Lo he prometido. Serviré a Cristo. Pero no sirves a Cristo combatiendo contra los muros. Le serviré con la palabra. Que muchas veces es más fuerte que la espada. Pero y tus amigos. Nuestro nombre. Me entiendo. Tienes miedo, tío. Vamos, nuño. Vámonos. Pensaba que tenía un hijo varón. Mi mujer me ha entregado una niña que tiembla cobarde a la vista de una cimitarra. Pero el rey tendrá a un Martins en el campo de batalla. Padre. Fernando. Padre. ¿Qué quieres hacer? Combatir en tu lugar. Cobarde. Bueno. Una carta para ti. Noble doncella. Para servir a Dios de la mejor manera posible. Queridísimo Fernando. No tomes esta carta como una tentativa para forzar los muros de tu propósito. Y del monasterio en el que te has querido encerrar. Te escribo porque no puedo resignarme a ver como mis esperanzas se esfuman. Te escribo porque quisiera hablarte. Mirarte. Tenerte cerca. A ese muchacho que me gustaba porque no era como los demás. Te escribo porque a causa de tu duelo estoy en manos de mis padres que quieren casarme con quien aún me considere digna. Fernando. Oso entrar en la intimidad de tu celda. Porque todavía espero que tú puedas venir para salvarme de un matrimonio sin amor. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Dios? ¿Qué haces, Fernando? Dímelo, por favor. Vete, Pedro. Por favor. ¿Por qué te flagelas? Porque soy como ellos. Soy como todos. Expuesto a las debilidades, a las tentaciones. Pero no es así. Sí. Sí es así, Pedro. Yo creía que entrando en el monasterio encontraría la paz. Aprendería a servir a Dios. Pero no es así. Estos muros no protegen de nada. El mundo sigue ahí, fuera, llamando y tentando a la carne. Y me desespera esa llamada continua. Y no hay respuesta, Pedro. No hay respuesta alguna. No, no es verdad. Hay una respuesta. Una respuesta a tus preguntas y a las mías. No, no es verdad. Habéis recibido gratuitamente, así que gratuitamente daréis. No consigan oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus cintos, ni alforja para el viaje, ni dos prendas de vestir interiores, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su alimento. Ah, me olvidaba. La paz sea contigo. Pero vosotros, ¿qué hacéis de noche rondando por aquí? Queremos saber sobre ese hermano Francisco que vosotros seguís. Ah, entonces toca esperar al hermano Luca. Porque yo lo de Francisco no os lo sé explicar. Os puedo decir solo que es un hombre santo, eso es todo. No podemos tocar moneda, ni tener monasterios. Trabajamos para sustentarnos y mendigamos solo si no hemos encontrado trabajo. Vamos de dos en dos dando vueltas por el mundo, predicando la pobreza y la caridad de Cristo. ¿Pero no tenéis sacerdotes, obispos, cardenales? No, Francisco tiene miedo de que cuando uno se convierta en obispo empiece a pensar como un conde, un varón, a querer caballos, casas, riquezas. ¿Y qué dices sobre la corrupción de la iglesia? Francisco agacha la cabeza ante la iglesia. No quiere destruirla y tampoco abandonarla. Quiere salvarla de la corrupción con la pobreza. Y dado que somos pobres y hemos trabajado la tierra todo el santo día, ahora es hora de que vayamos a dormir, si no mañana será duro trabajar otra vez. Hermanos, disculpad. Buenas noches. Que Dios os acompañe. ¿Pero qué pasa? Nada. Toma. Esto es el Tao. Nuestra cruz, la de los franciscanos, la he hecho yo. Y encima he mandado a escribir el nombre de Francisco, porque como lo escriba yo... ¿Y no es importante? Es importante, sí. He venido desde Italia con ella. Pero he sentido que te la debía dar a ti. Así, cuando alguien te desee la paz o te abrace, no te quedes todo rígido como una piedra. Fernando, tenemos que irnos. Gracias. No hay de qué. Tú te llamas Fernando, ¿verdad? De Lisboa. ¿Y tú? Julieto. De Caprarola. Mírenlos. Son los que juzgan a sus superiores. Escriben cartas al Papa. Y luego por la noche salen del monasterio, uniéndose a mujeres de mala fama. ¿Qué castigo les podrá ser infligido a ellos? ¿Y qué castigo decidirá el Señor para ti cuando te juzgue? ¿Tú no puedes? Sí que puedo. Aquellos como tú ponen la fe del pueblo a la altura del fango. Su ejemplo demuestra que el mal ya se impune junto a la esposa de Cristo. Hacedle callar. Pedro. Si quieres quedarte, hazlo. Pero yo me largo de este lugar de sacrilegios sobre sacrilegios. ¡Gracias! 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 En nombre de nosotros, Jesucristo, Fernando, ahora soy sacerdote. ¡Gracias! El ejército venció al nacer en las nabas. ¡Viva el rey Alfonso! ¡Alabados a Cristo! ¡Gracias! El ejército venció al nacer en las nabas. Perdóname, padre. Perdóname. Fernando. Déjame, Teresa. No. Antes tienes que explicarme por qué has venido como un ladrón, sin ni siquiera intentar consolar a tu madre. Porque me avergüenzo. Porque mi padre murió por mi culpa. Porque mi madre se ha quedado sola. Y porque tú eres infeliz. Fernando. Me casaré con Nuño. Tu madre seguirá viviendo con el consuelo de tener un hijo que se ha entregado a Dios. ¡A Dios no le importo nada! Ya me ha condenado a ser un hombre incapaz de amar a nadie. Olvídame, Teresa. Olvidadme todos. D ¡A Dios! A Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás mejor? No sé por qué he venido hasta aquí. Yo quería... ¡Shh! ¡Tranquilo! Llevas tres días delirando con fiebre alta. No te esfuerces. Toma. ¿A dónde han ido los demás, Julieto? Mira, en esas urnas están los restos de cinco franciscanos, como yo. Quisieron ir a África a predicar el evangelio entre los moros. El califa les había dicho que pararan, pero ellos nada. Se pusieron a gritar el evangelio en medio del mercado y los decapitaron. Señor mío, ¿era esto lo que querías? ¿Debo seguir el ejemplo de ellos? ¿Debo revisar mis pecados yendo a predicar a África? Hoy muere Fernando, hermanos, para que nazca Antonio. Bienvenido entre los menores, hermano Antonio. Bienvenido entre los menores, hermano Antonio. Amigo mío... Antonio... Entiendo lo que quieres hacer. Si vas a África, yo quiero ir contigo. Sí, padre. Julieto tenía razón. Quería ir a África en busca del martirio. Y, en efecto, aquí nos tiene. Es solo culpa mía. Lo he llevado por un camino equivocado. No, no es así. Tienes que pensar que Dios te ha puesto una prueba. Y esto es un signo de su amor. Ahora debes reponerte y rezar al Señor para que te indique el camino. ¿Encontrado esto es tuyo? Gracias. Esto es lo que quería el Señor. La cosa más simple. Antonio, vamos a ver a Francisco. ¿Eh, Antonio? Vamos a ver a Francisco. Asís, 1221. ¿Qué tal? 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 Asís, 1221. Buenos días, hermanos. Venid aquí, hermano. Hermano Vinotto. Aquí, trae aquí. Bienvenido. ¿Qué tal, hermanos? Eh, venid, muchachos. He traído comida y bebida para todos. Teresiano, Teresiano, ven aquí. Buenos días, hermano. ¿Cómo estáis? Gracias. Bonito, ¿no, Antonio? Todos los hermanos juntos, con alegría. ¡Eh, Julieto! Hermano, ¿me hablas a mí? ¿Cómo que si te hablo a ti? ¿Ya no reconoces a los paisanos de Caprarola? ¡Soy Keiko! ¡Ah, Keiko! ¡Keiko, Keiko! ¡Cuánto tiempo, Keiko! ¡No ha cambiado nada, nada! ¿Y tú qué has hecho que te has quedado tan delgado como la vaca de Adolfa? Si supieras, Keiko, cuántas cosas he pasado con este hermano mío. Hemos estado juntos en África, predicando entre los moros. Después naufragamos y llegamos a Sicilia nadando. ¿Y también has visto el mar? ¿El mar? ¡Más que el mar! ¡Hemos visto el fin del mundo que comió! ¿Antonio, puedo? ¡Keiko, qué alegría verte! ¿Y el mar? ¿Cómo es el mar? ¡Todo agua! ¡Hermanos! ¡Ha venido Francisco! ¡Aquí está! ¡Ha llegado! ¡Venid todos! ¡Qué alegría, muchachos! ¡Están también los frailes Maseo y Graciano! Hermanos, el Señor esté con vosotros. Hijos míos, grandes cosas hemos prometido a Dios, pero Él nos ha prometido mucho más. Pequeña es la pena en esta vida, porque infinita es la gloria de la otra. Tened, por tanto, paciencia en la adversidad y templanza en la prosperidad. Sed castos como ángeles, pobres como golondrinas, alegres como pinzones y humildes como burros. No os dejéis tentar por la vanagloria del saber y, mejor, practicad siempre la docta ignorancia que limpia el corazón del apego a las cosas tenales. Oremos juntos, hermanos. Amén. 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 Toma. Antonio. ¿Qué pasa? ¿Has oído lo que dijo Francisco? Para amar a los demás solo hace falta ser simples. Ignorantes. Yo no soy así. Pero, Antonio, ¿ahora dónde vas, Antonio? ¡Antonio, ven aquí! ¡Vamos, tienes que tener hambre! ¡Antonio, vamos a comer algo! ¡Hay pan, hay queso! Pero Francisco dijo, también dijo que toca estar en alegría, ¿no? ¡Antonio! ¿Y ahora por qué lloro? ¿Qué me pasa a mí? ¡Hasta la vista, hermanos! ¡Buen viaje, buen viaje! ¡Espero volver a verte pronto! Graciano, ¿quién es el hermano que camina solo? No lo sé. ¿No crees que camina muy encorvado? Parece un hombre que combate contra sí mismo. Hermano. Hermano, ¿qué haces? Estás solo. ¿No has visto que los hermanos han formado grupos? No, padre. No puedo estar con ellos, no soy digno. ¿Y por qué no eres digno? Soy soberbio, padre. Porque creía que la sabiduría, el conocimiento de la Escritura, el martirio, eran las únicas vías para llegar al Señor. Aquí he entendido que la humildad nos acerca a Él. ¿Pero cómo razonas de esa manera tan retorcida? Ya lo entiendo. Eres sacerdote. Podías decírmelo antes. ¿Cuánto nos servirían más hermanos que den la misa? No, no puedo. Francisco dijo que... Ha sido él. Él en persona me ha mandado a hablar contigo. Pero es tarde, vamos. Los hermanos ya están en camino a Monte Paolo. Vamos, Graciano. Vamos, Graciano. Lo que te digo que falta mucho. Ah. ¡Aquí moto. Padre mío, dulcísimo, gracias. Has leído en la tempestad de mi corazón y me has conducido a un lugar seguro. En esta soledad tengo compañía, en esta pobreza tengo riqueza. En el jardín de tu casa daremos fruto y no sentiremos nunca más hambre. ¿Estás cansado? Sé que no estás acostumbrado. Me acostumbro, me acostumbro. ¿Pero eres feliz? Claro. Lo sé, el arte de picar hace daño a la espalda, pero es bueno para el espíritu. ¡Hermanos! ¡Ha llegado el hermano Graciano! ¡Tenemos que ir a Forlí! ¡Hay una gran ceremonia para el nombramiento de nuevos sacerdotes! ¡Está bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Antonio, pero ahora qué pasa! ¡Venga, vamos! ¡Por lo menos vemos alguna cara nueva en lugar de estas cuatro de siempre! Forlí, 1222 Oye, Antonio, aún no ha llegado el predicador y los hermanos de las demás órdenes no quieren dar el sermón porque dicen que quieren al menos dos semanas de preparación solo para encontrar las citas de las escrituras. Os lo ruego, padre, no puedo. Pero eres sacerdote, ¿no? El obispo me ha dicho que te ponga en la biblioteca. Está preocupado porque hay un señor que ha hecho reformar el púlpito para que el sobrino se ordenara sacerdote. Le he dicho que tú eras Agustino y... ¡Graciano! No, no le insistas. Si no quiere, será porque tiene sus motivos, ¿no? Graciano, me he hecho fraile menor porque... Justo porque eres un franciscano, tienes el deber de la obediencia y el de no dejar mal a tus hermanos. ¿No le contestas? Debo obedecer. Sé que tienes que obedecer. ¿Quién te dice que no? Pero no puedes hacer un discurso solo porque uno con dinero ha pagado para hacer un púlpito. ¿No? Tú contento. No sé si Francisco se hubiera comportado así en tu lugar, ¿eh? Leyendo y escribiendo. Para ti es fácil. Te deslizas sobre el folio. Después de todo, nadie entiende nada de esos sermones que hacéis, ¿sabes? ¿Cómo pueden? Encomendar a un sermón, a un franciscano. Son hombres santos por caridad, pero en las Escrituras, Dios nos libre. Suscríbete al canal, discrimen Dabei, comenta. Te deslizas sobre la que sus retires se entrevistó. пл every day de las Escrituras, Dios nos libre. ocks así aspira así ения rac Pero no hablan. Había escrito un discurso, hermanos, pero no lo leeré porque quiero haceros una pregunta. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? ¿Qué significa ese incienso? ¿Y por qué os habéis puesto vuestros hábitos más bellos? Estamos aquí y ahora para festejar por los jóvenes que abrazan la cruz de Cristo, que prometen ayudarlo a sostenerla. Es un momento al cual se llega recorriendo distintos caminos, a veces accidentados, siguiendo la única luz que ilumina la oscuridad de la noche, la antorcha de la divina providencia. Está escrito que el Señor es la lámpara, está escrito que cada uno de nosotros sueña con Él cada noche y va a buscarlo apenas amanece. Eso es lo que han hecho los jóvenes que tenéis delante para llegar a la ceremonia de hoy. Y eso hace quien consagra su vida a Cristo. Abandona a la mujer amada. Olvida a los amigos. Defrauda al padre. Y deja sola a su madre. Saluda a la soberbia del mundo. A las riquezas, las comodidades. A la misma patria. Así no estarás solo. No estarás solo. De quiera que vayas, llevarás contigo a la mujer amada, al amigo, a la madre, al padre, a la patria. Porque en Cristo está la casa. En Cristo está el reposo, la aventura, la paz. Porque las preguntas son infinitas. Pero la respuesta es solo una. Jesucristo nuestro Señor. Salve Regina. Antonio. Gracias. Hoy me has hecho entender quién soy y qué estoy haciendo. Antonio. ¿Pero qué has hecho? Has renunciado a todo. ¿Verdad? ¿Verdad? A tu madre. A tu padre. A los amigos. A mí. Para vencer tu soberbia. Y abrazar la humildad de Francisco. Pero quizás no sea así. ¿Verdad, Antonio? ¿Por qué te ha molestado tanto estar más arriba que los otros? ¿Verdad? Y hablar. Y hablar. Hablar. Convencer. Conmover con bellas palabras. Y con la fuerza que tus hábitos harapientos suman a esas palabras. D đ realidad. No hay nada. No hay nada que le despliegue. No hay nada que le despliegue. No hay nada que le despliegue. Y con la fuerza, puede que no hay nada que le despliegue. El demonio ha venido a tentarme, Julieto. Yo quiero llegar alto por mi vanagloria. ¿Pero qué vanagloria, Antonio? Has hablado y te has hecho entender por todos. ¿Ahora qué tiene que ver la vanagloria? Tú no lo entiendes. Vosotros no entendéis. Para vosotros es más fácil, es todo más simple. Para vosotros... ¿Vosotros quién es? ¿Qué es más fácil? Para ti es más fácil. Ya, los nobles tenéis el honor. Y si decís una cosa, es esa. Y si tenéis dudas, que venga el demonio en persona. Tú sabes que cuando vea a una mujer se me revuelve la sangre. ¿Sabes cómo me llamaban en mi pueblo? Animal. Por todo lo que podía comerme. Pero aguanto. Aguanto. Porque cuando llegó la peste... Que se llevó a mi mujer y a mi hijo... Y yo me quería matar. Si no fuera por un hermano que me vino a hablar. Si no fuera por el Señor. Que me puso una mano en el hombro. Si no fuera por Francisco. Que me hablaba de alegría. Yo no estaría contento de estar en el mundo. Y en este punto... En este punto tú no hubieras tenido a este caballero loco que te quita la fusta de las manos y que te escucha cada vez que quieres desahogarte. Y qué bien lo sé yo. Que yo a ti te escucho y tú a mí no. Y así no funciona, Antonio. Así no funciona. Ahora toca que Graciano vaya a hablar con Francisco. Señor, no soy digno de ti. No soy digno de servirte. Pero solo en ti confío y en tus manos me pongo. Te ruego, vela por mí. Camina a mi lado. Acerca tu boca a mi oído. Tiéndeme la mano y guíame como un padre enseña a su hijo los primeros pasos. Conviérteme en agua para regar tus campos. En luz para hacer germinar tu semilla. En tu siervo para limpiar tu establo. En la boca que repite tu palabra. En la oreja que escucha a tus hijos. En unas piernas que ventan distancias. En corazón que comprende a cualquier corazón. Llévame contigo, Señor. Y no me dejes nunca. ¿Es él quien te ha pedido que enseñes y prediques? No. Fui yo el que pensó que era... Pero tú sabes lo que yo pienso sobre eso. Francisco, los herejes convencen a tantos buenos cristianos. Y para nosotros, frailes menores, no es fácil enfrentarlos sin los estudios necesarios. Sí, pero también es difícil ser simples, pobres y humildes cuando se cree poseer la sabiduría que los demás no tienen. No. No. Francisco, eso no es como tú dices. Está siempre rezando y arando. Y siempre tiene miedo de ser soberbio. Pero quisiera tener su palabra en lugar de ser un pobre ignorante como yo. Quisiera poder traer a todos al lado de Jesucristo. Pero no puedo porque soy una cabra. Y de hecho, el Señor me hizo nacer en Caprarola. Y si Dios me hizo cabra, como cabra le sirvo. Pero si a Antonio lo ha hecho ruiseñor, algún motivo tendrá, ¿no? Pero sabes que ser ruiseñor debe ser controlado. Sí, porque los ruiseñores cantan muy bien y es un placer escucharlos. Pero tarde o temprano empiezan a creer que sus bellas canciones las han inventado ellos y no el Señor. Tú estás dispuesto a estar siempre a su lado. ¿Y qué hago? Llevo una vida entera detrás de él como un perrito. Quiero decir que seré un perrito guardián. Escribe Hermano Antonio Te permito enseñar teología Y aquellos frailes que quieran ser sacerdotes Pero no dejes de predicar De llevar consuelo De luchar contra la injusticia De impulsar la caridad Y de predicar la ley del amor entre los hombres Francisco Tu hermano por Cristo ¡Eh! Le he dado todo un discurso de cabras, perritos y ruiseñores Y ha entendido todo lo que tenía que entender Y ha entendido todo lo que tenía que entender ¡Qué fuerte Francisco, eh! Pues sí, muy fuerte, Julieto Porque me has hecho entender Cómo se predica y cómo Cómo se abraza a la gente Me estás tomando el pelo, ¿eh? Esto me lo guardo Preparo la armadura Pero ahora ¿Ahora qué haces? ¿Amos? Sí ¿Amos? ¿Amos? Hermana, escúchame ¡No, no! Párate, hermana Debéis arrepentiros ¡Que no! Esta ciudad se está perdiendo No queremos tener nada que ver con los trailes de Roma ¿Pero a dónde va? Hermanos Nadie ve que la iglesia Solo quiere acumular vicios y riquezas La iglesia hace el mal Hace el mal porque está al servicio de Satanás Si queréis salvaros Debéis venir con nosotros cátaros Al servicio del bien Hermanos, escuchadme Conozco a ese hombre Era amigo mío Hace muchos años Él me llevó a los seguidores de Francisco Porque todos juntos luchaban con el ejemplo Contra la corrupción de la iglesia Es cierto Pero se han sometido al papa Se han vendido a obispos y cardenales ¿Y dónde se ve el precio de su traición? Van por ahí con hábitos harapientos Pies descalzos Con la cartera vacía Y se humillan ante ti Sí, es verdad Pero les veis Se arrodillan en medio de la... ¿Cuántas mujeres Entran en los monasterios Y en las sacristías de esos curas Pretendiendo consagrar El cuerpo de Cristo Después de haber fornicado? Hermano, mírame ¿De verdad crees que doy la Eucaristía Después de haber estado con mujeres? ¿Y quién lo sabe? La gente a veces habla Hay quien dice que los frailes y los curas Se lo hacen con mujeres Quizás son solo habladurías, ¿no? Vamos, Antonio No te encuentras bien Y además aquí con estos ignorantes No hay nada que hacer No, Julieto Han entendido lobos y gorriones No se entenderán incluso pescadores Peces del mar Escuchad la palabra de Dios Vuestro Señor Él os ha dado el agua donde habitáis Comida para vivir Refugio para protegeros Cuando Dios os creó Los dio como mandamiento crecer Multiplicarse Y solo vosotros fuisteis salvados Del diluvio universal Por eso honráis a Dios Más de cuanto yo honro Los hombres infieles Porque escuchan la palabra del Señor Los animales sin razón No lo hacen los hombres herejes Los peces ¡Antonio! ¡Los peces! ¡Antonio, los peces! ¡Antonio! ¿Pero qué? ¿Pero has visto los peces? ¿No estás contento? ¡Has hecho un milagro, Antonio! ¡Un milagro! ¡Julieto, yo no hago milagros! El Señor hace milagros Aquellos peces saltaban por su cuenta Y tú me debes jurar que no lo contarás Vale, está bien Pero no te enfades ¿Y ahora a dónde vamos? Vamos a Padua Quiero pedirle a Graciano permiso Para volver al monasterio ¿Habían dicho que por este lado? ¿Has visto, Antonio, qué grande se ha vuelto? ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Ven aquí! ¡Estate quieta y no montes tu perito! ¡Para! ¿A dónde crees que vas? ¡No, no, por favor! ¡No, en esta noche, no! ¡No me importa nada, tú bastardo! ¡Ahora tú te tienes conmigo! ¡Déjame, por favor, déjame ir! ¡Te lo suplico! ¡Adelante, camina! ¡Sabes que tienes que obedecer a Américo! ¡Vamos! ¡Deja a esa mujer! ¡Márchate, fraile! ¡No es nada que te incumba! ¡Abre la puerta! ¡Vas a hacer que me enfade! ¡He dicho que abras la puerta! ¡Te he dicho que dejas en paz a esa mujer! ¿Qué pasa? ¿Quieres hacerte el hombre? ¡Pues entonces sírvete tú mismo! ¡Iros de aquí! ¡Iros ya, hermanos! ¡Será lo mejor! ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis entendido lo que dijo este hermano mío? ¡Iros ya! ¡Vamos! ¡Que hoy el señor se quiere ahorrar algún golpe! ¡Venga! ¡Fuera! Está bien, hermano. Está bien. ¿Sabes que eres un... No te hacía yo... Se ha ido, puedes salir. No tengas miedo. Se ha ido. Gracias, padre. Gracias. No, no me des las gracias. Dime qué te ha pasado para que pueda ayudarte. Váyanse. No está bien que os vean hablando con una mujer como yo. No soy yo el que te quiere hablar. Es el señor. Entonces, Américo, el usurero, ha mandado a los hombres que habéis visto y ha mandado a mi marido a prisión porque si no pagas la deuda, te mandan a encerrar aunque tengas una familia. Y luego me han obligado a prostituirme para pagar lo que debo. Pero os lo juro, padre. ¡Shh! Ego te absolvo en nombre de Patris et Fili et Espiritu Santi. No, no llores. A partir de hoy te quedarás en tu casa. Mi compañero y yo pensaremos en Américo. ¡Hermanos! ¡Graciano! ¿Pero dónde se han metido todos? ¿Qué ha pasado? Francisco ha muerto. Padre mío, dulce nombre, ahora estás junto al trono del Señor. Y los ángeles festejan. Pero ahora, como siempre, me dirijo a ti y te pido consejo. Tú me ves. Yo, vago y perdido, no puedo entender la voluntad de Dios. Él sabe que quiero huir del mundo. Y cada vez que me llama a actuar, huyo de su benevolencia hasta el mar. Y hoy, después de tanto tiempo, he empuñado un arma. Pero, ¿qué debo hacer por estos hermanos que sufren, oprimidos por la prepotencia y el poder del dinero? ¿Qué puede hacer el amor contra la violencia? ¿La debilidad contra la fuerza? Dame una señal, Señor. Mándame una voz. Antonio, ven conmigo. Ven a comer algo. Tenemos que partir para Asís. Levanta. No me hagas trabajar para nada. ¿Trabajar? ¿Has dicho trabajar? Sí. ¿Por qué? Gracias. Gracias. ¿Y de qué, Antonio? Tenía alubias y eso es lo que he hecho. ¡Quietos! No, no queremos pan. No. ¿Por qué? ¡Quietos! No necesitamos agua. ¡Quietos! Hermanos, no debemos partir. ¿Por qué? Antonio. Vamos a Asís para honrar a Francisco. Lo sé, Graciano, lo sé. Yo también querría arrodillarme ante él. Pero a Francisco no le importa si vamos a Asís a honrar su cuerpo. Esto es lo que él quiere. Llevar el consuelo al mundo. Luchar contra la injusticia. Aclamar la caridad. Y si hay hermanos encarcelados. Familias que no saben qué hacer. Entonces nosotros haremos lo que hacía Pedro para liberar a los esclavos. Trabajaremos. Trabajaremos para pagar las deudas de los presos y para liberarlos. Antonio. Solamente somos unos pobres frailes. Los susurreros como Américo se sirven de hombres violentos. ¿Tú crees que podamos? Y vosotros, hermanos. Decidme. ¿Qué pensáis? Bueno. Yo no sé parlotear. Yo solo digo... que estoy con Antonio. Y quiero trabajar con él. Yo... no soy muy fuerte, pero quiero ir con vosotros. Bien. Si él va a ir, yo también iré. Los susurreros son ávidos. Insaciables. Sus riquezas son como espinas. Que pinchan y hacen sangrar. Y como bestias salvajes, devoran. Rapiñan. Y mientras más tienen, más quieren. Son numerosos. Y siempre listos para robar a los necesitados. Los susurreros son bestias feroces que nos chupan la sangre. Pero es largo el camino que lleva la condena eterna. Comparecerán ante el trono del Señor. Y temblarán. Porque han destruido familias. Han traído miseria a los padres. Y hambre a los niños. Nosotros estamos trabajando para liberar a otros hermanos encarcelados. Porque el que es cristiano sabe de qué lado debe estar. Pero quien gobierna la ciudad no se puede quedar como Poncio Pilatos frente al drama de Cristo. ¡Sí, es cierto! ¡Son unos ladrones! ¡No los pusimos nosotros! ¡No, no me importa por los consejos! ¡Los vamos a quitar! ¿Pero qué es lo que haces? Señores, el consejo no puede dejar de preocuparse por lo que le pasa a nuestra ciudad. Pero el consejo no puede olvidar el dinero prestado por todos los que están en esta sala. Y ni siquiera puede mandarte meser Pareglio a llamarnos impunemente usureros en nuestra casa. Nosotros prestamos dinero a quien nos lo pide. Y quien nos pide dinero tiene que reponerlo. Gracias a Dios, el consejo no puede ser encarcelado. ¡Sí, es justo! ¡Claro! ¡Tiene toda la razón! ¡Efectivamente! ¡Meser, Américo! ¡No os podéis ver! Cuesta de este brocado. ¿Cuando lo habéis pagado lo habéis querido o no? Nosotros pagamos el consejo y queremos el brocado. ¡Ida a decírselo a los respetables consejeros de Padua! Señores. Sí, sí, hasta luego. Rufo, sirve el vino que ya se ha ido el parásito. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos? Yo digo de coger una cortesana encinta. Le pagamos bien y la mandamos a decir que el bastardo que lleva dentro de ella es de este fraile actor. No, la curia me ha dado dinero para invertir. Solo queda que hable con el cardenal. Pero son franciscanos. ¿Qué quieren? Viven como cátaros. Claman como cátaros. Encontremos alguno que diga que lo son. ¿Qué cosa? Que son unos herejes y basta. ¡Basta! Un momento. Un momento. Solo digo una cosa. Una cosa simple. ¿Es cierto o no que ese fray Antonio ha pedido varias veces una cita con nosotros? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y no es cierto que está intentando convencernos para que cambiemos nuestro estilo de vida. Entonces, yo digo que ha llegado el momento de complacerle. Escuchemos al hermano Antonio. Cuando se habla, se llega con una idea. Pero también se puede salir con otra. Américo me manda decirte que esta noche tú y los demás hermanos seríe sus huérpedes en la cena. Entonces vendrás. Está bien. Diles que sí. Bien. Escribe despacio. Antonio, dime, ¿qué te dijo ese lacayo? Que Américo y los demás usureros nos invitan a cenar. la D. Sí. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué te tengo que decir? Les he dicho que sí. Lo sé, que... que estás contento y que al final la gota colmó el vaso. Y que quizá en casa de Américo cocinan bien. Quizás, pero luego te lo cuento. ¿no me llevas? Posees tantas cosas y tanto dinero que puedes permitirte vivir no una vida, sino diez. Mira a tu alrededor, Américo. Bastaría un solo gesto tuyo para dar paz y serenidad a tantas familias. Hermano Antonio, cuando se ha visto al propio padre con la espalda rota por haber trabajado honestamente, es difícil pensar como tú. ¿Quién me ayudaba cuando era niño? ¿Quién me salvaba de insultos e injusticias? ¿Los que habían nacido ricos como tú? No, ellos jugaban, estudiaban, los servía gente como yo. Pero ahora no me insultan, al contrario, me respetan. Porque para tener sentimientos nobles como los tuyos, hay que haber tenido primero mucho dinero por muchas generaciones y haber comido bien todos los días. Servid la cena, traed la sopa. Gracias. ¿Me puede poner otra? Antonio, ¿qué haces? ¿No bendices la sopa? Américo, ¿por qué quieres mancharte las manos con un crimen? ¿Me quieres envenenar? Está bien. ¿Pero por qué, mis compañeros? Os he puesto a prueba. No está escrito que quien sirve a Dios, incluso si tomar una bebida envenenada, no les mataría. no hago esto con el propósito de tentar a Dios, solo por tu salvación. In nomine Patris et Filiet Espíritu Santi. ¿Qué haces, Antonio? No, Antonio, no, Antonio, Antonio. Niño. ¡Basta! ¡Marchaos de mi casa! ¡Fuera! ¡Entonces se levantó, y bendijo Meser Américo, diciendo, espero que Dios se apiade de tu alma, por lo que has querido hacerle una simple sopa. El pueblo lo llama el milagro de la sopa. Y el hermano Antonio nos ha mandado una propuesta. Pide que liberen a los encarcelados por las deudas sin fraude, y que nadie sea encerrado por dicho motivo. Ilustres consejeros de Padua, creo que es oportuno votar la propuesta que el fraile ha mandado. Bola blanca, sí. Bola negra, no. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Padre. 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 Escucha el dolor de otro padre. Padre. Te pido un solo hilo de aire. Te pido un breve suspiro para tu hija. Para la luz de sus ojos. Señor. Las flores respiran. Las moscas. Los ratones. Respiran. Sopla en el pecho de esta hija tuya. Y hazla vivir. Haz que viva, Señor. No. No. Así. Así. Está viva, Antonio. Antonio, está viva. Antonio, ayúdame. Quintaos. Abrid paso. Por favor. Dejadle pasar. Dejadle. Por favor. Por favor. Apartados. Dejadle. Adentro. Adentro. Ven. Ven. Agárrate a mí. Antonio. Ven. 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 Mira. Han intentado quitarme un trozo. Toma, Antonio. Bebe agua. Qué difícil es servir al Señor, Julieto mío. A mí me lo dices. Yo tendré más o menos 40 años. Nos hemos hecho viejos. Hemos envejecido juntos. ¿Y tú qué dices? Si ahora tú y yo descansamos un poco, ¿se lo tomará mal el Señor? Oye, que tú al Señor no le engañas. Ni yo tampoco, hablando con respeto. ¿Y por qué? Porque la enfermedad y la fatiga son excusas. ¿Has tenido alguna vez miedo de estar mal o fatigado? Lo ves. Son aquellos de fuera. ¿Tienes miedo porque te honran a ti y se olvidan del Señor? Ahora necesito rezar un poco. Yo no sé si tú habrás convencido al Señor. Pero a mí... casi. Campo San Pedro, 1231. ¡Corta la mesa larga! No, no y no. La celda sobre la planta la podéis ir olvidando. Pero me lo dijo el padre Antonio. ¡Ah! Pero ahora tú me vas a hacer caer en el pecado de la ira. Él te ha dicho que sí y yo te digo que no. Ah, ¿ya está mal? ¿Lo queremos dejar al sol del día y a la humedad de la noche? La ira es un pecado horrible, Julieto. Lo sé. Y también la testarudez. ¿Pero qué te parece, Antonio, si te pones ahora a hacerte el pinzol sobre el nogal? Fuiste tú el que le dijo a Francisco que yo era un ruiseñor. Ajá. ¿Y dónde están los ruiseñores? ¿Eh? En los árboles. Cerca del cielo. Y luego me dices eso y me desarmas. Entonces hagamos una cabaña resistente. Y tú, Antonio, tú no vuelvas ahí arriba hasta que yo haya vuelto de Padua. ¿Está bien? Bendíceme. Américo, ya sé que no eres la persona más adecuada, pero Antonio no está bien y yo no sé cómo hacer para pagar al cirujano. Soy yo el que no sé cómo pagar mi médico. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? No pierdas el coraje a lo largo del camino que lleva el Señor. Dios que es capaz de dominar a los vientos, a las aguas. Eliminará de tu conciencia tus malos pensamientos. Entrará en tu alma. Se sentará en tu mesa. Y te mostrará la paz y el amor. Haz que esa paz y ese amor sean tus armas más relucientes. Y ve a cambiar el mundo según el proyecto. Lo siento. Lo siento, voy a meter a lo largo del camino. Lo siento, lo siento. Lo siento mucho, yo. Lo siento mucho más. Lo siento mucho más. Lo siento mucho más. Tienes un acércilios. Lo siento mucho más. Gracias, Nostro Sacro, a te clamar a nuestro exoes Espíritu. Gracias, Nostro Sacro. Gracias, Nostro. Perdóname, Padre. Perdóname por todos mis pecados. Devolveré todas las deudas. Haré recados a las viudas, a los necesitados de la ciudad. Lo he... lo he sabido siempre. Ahora da gracias al Señor junto a mí. Padre Nostro, que estás en el cielo, santificado sea. Julieto, aquí estoy. Julieto. Julieto, aquí estoy. Julieto, aquí estoy. Julieto mío. ¿Cuánto camino hemos recorrido juntos? ¿A dónde queríamos llegar? ¿A dónde ahora iré yo? Para ver su rostro. No. Tú no vas a ninguna parte. Esto no me lo puede hacer el Señor. He servido siempre sin decir nada, callado. No he pedido nunca nada. ¿Ahora yo qué hago, Antonio? ¿A dónde voy? Antonio, ¿a dónde? Toma. Toma. Toma, Julieto. Toma esto. Te llevará hasta ahí. Es momento de que te la devuelva. Gracias. Por el valor. Por la fidelidad. Y por todas las risas que... Antonio, Antonio, Antonio. No me dejes solos, Antonio. Antonio, Antonio. No llores, Julieto. Tú y yo. Nos volveremos a ver. No lo dudes, amigo mío. No lo dudes, amigo mío. ¿Estás listo, Antonio? Sí. Entonces ven conmigo. Él te espera. Pero estoy mal. No puedo andar. No te preocupes. Levanta. Intento. Ay. Señor mío... Por fin... te veo. Antonio murió a la edad de 36 años, el 13 de junio de 1231. Fue proclamado santo once meses después. Fue la canonización más breve de la historia. Fue la... Fue la... ¡Gracias por ver el video!